Al escribir el libro ha habido sorpresas muy grandes para mí y en esta cuarta revolución industrial van a haber muchos cambios, pequeños innovadores pueden surgir. Quisiéramos entes inteligentes que trabajen para nosotros y el término inteligencia artificial en realidad fue acuñado en 1956. Ya hay muchas empresas que están explotando la inteligencia artificial. Un desafío para el ser humano, su capacidad de estrategia y de creatividad. Lo que se espera entonces es una alta competitividad, es para muchos países su prioridad nacional ser líderes en inteligencia artificial. Las grandes fortalezas que tienen los bolivianos y sus oportunidades. El libro ya está en Amazon y también pueden ustedes descargarlo de la página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!